Está moviendo justamente a la entrada por donde hemos entrado a nosotros. Están alumbrando con la luz. Sí, sí, vienen a cerca. Vale, quedaros quietos. Sé que la mayoría estaréis esperando el vídeo del submarino, pero bueno, ya que hemos venido bastante lejos para explorar este sitio, pues... Joder, gente. Tranquilos que os lo voy a poner aquí. Pero ya que hemos venido bastante lejos a explorar esta zona, este territorio, pues hemos venido a este hospital, que la verdad está muy bien. Hemos venido aquí, estamos de madrugada, son como las 8 o las 9 más o menos, y no hemos dormido nada, no hemos comido, no hemos bebido. Esto es terrible, de verdad, esto es terrible. Pero bueno, ha estado bastante interesante, y como siempre me gusta bastante hacer estos viajes tan largos porque siempre descubres cosas bastante interesantes, así que aquí os dejo con el hospital. Creo que sea una sorpresa buena. ¿Se te va a poner el palo? ¿Tú has visto cuando tú se te pone el palo por la mañana? Me recuerda un poco como si esto fuera la marina, justamente cuando se se abandonó, pues sería más o menos por ese estilo. Qué pena que ese sitio ya sea ruina total. Hostia, se tiene que abrir bien mis piernas, ¿eh? ¿Cómo te sientes? A ver, es cómodo, ¿sabes? Me acabo de encontrar una dentadura que está a estrenar, y fijaros que los detalles que le han hecho hasta la roña... Me parece sangre. ¡Sangre! Pues esto es la morgue, que es el sitio donde están las autopsias, como veis, ahí están todos por donde ponían los muertos, la incineradora, las incineradoras, porque esto será otra, o una cámara frigorífica. ¡Piedad, señor! ¡Qué cielo de muerte! ¿Nos ha apuntado las luces a nosotros? Pero está como haciendo cosas raras con la luz, ¿no? Sí, verdad De hecho, ya nos están viendo delante No os mováis No, vale No, ya está Pero vamos, ya creo yo que... Son muy raras Tenemos que caminar a todo lo que es por ahí Con mucho cuidado porque esto es una zona militar Por ahí está el control de acceso Y si miran para atrás justo los militares nos podrían ver a todos Como veis Esto es una zona bastante restringida Así que tenemos que andar con mucho cuidado Te juro que no he escuchado nada No puede ser, o sea, que ha sonado a toda hostia ¿A toda hostia? Que de verdad Te muero, te muero Como un pibe A lo mejor era de un barco muy cerca A ver, aquí no nos podemos parar que estamos en mitad de nada Fijaros las dimensiones de esa frágata Y aquí hay muchas más Esta es... Vale, nos estamos adentrando en una zona peligrosa Ya que nos pueden ver justamente de por ahí Así que tenemos que andar con mucho cuidado Vamos a mirar, ahí justamente ya está el submarino Va a estar complicado No, venga Vamos a mirar No, no, no… B spirito Bueno, con el agua ya Vale, justamente ese es el submarino al que queremos entrar Guarda, me ayudo de la cuerda Es la maldita escotilla Una cosa es que no sabemos, no tenemos ni puta idea de cómo abrir un maldito submarino Un submarino del ejército Porque le estamos dando la manivela Aquí hay como una, como era, otra manivela por aquí dentro Pero no se mueve y esto está durísimo No, no, miren Puedes Es jodido, es muy jodido Es jodido, es jodido Piensa luego el salir, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé, por eso mismo lo digo Realmente es muy jodido Ya lo verás, o sea A ver, tú eres más pequeño vas a tener más suerte Pero fácil no es, o sea Joder, ¿cómo has entrado por aquí? Es pura grasa Pero pura, ahí no la toques Finalmente hemos podido entrar todos Joder Ahí están, Rafa Me han gustado horrores, ¿eh? Eh, impresionante esto, ¿eh? Impresionante esto, ¿eh? Concedido, o sea Sí Una hora para lo que es explorar esto Porque son más o menos las 5 Y si amanece estamos jodidos Porque va a haber mucha gente fuera Y incluso los militares pueden estar fuera Si nos cogen aquí Estamos bastante jodidos Así que vamos a explorar un poco todo Porque os digo, esto es increíble O sea, jamás en mi vida he estado un sitio así Estoy flipando Va a ser bastante difícil hacer todo una hora Sobre todo vídeo y fotos Pero bueno Lo voy a hacer lo más rápido posible Me llegó a guiadar ahí arriba Mira, o sea Te acuerdas aunque sea una pierna para entrar aquí En serio O sea, esto es increíble Bueno, este es todo el sistema que es de baños De... De lo que es un submarino Tengo mucha curiosidad en ver cómo funciona esto No sé si es bueno levantar la tapa esta Ay, joder Uff No tiene muy buena pinta esto Pero bueno, es curioso La cisterna Sería algo de esto No sé Hay como demasiados cables por aquí Caminar por lo que es dentro de un submarino Como veis es bastante complicado Y es muy claustroférico Las paredes son muy estrechas Los techos no son muy altos Y está lleno de... Que si De tuberías De válvulas Y cosas en el suelo que tropiezas Y... Yo no me vería aquí Un mes entero O sea, no sé la cantidad de gente que podría Que podría estar en este submarino Pero es súper claustrofóbico Estar aquí lo que es una temporada muy larga de tiempo Pero bueno, supongo que será acostumbrarse Esto es la zona de las literas 1, 2, 3, 4, 5 Porque hay un armario 6, 7, 8, 9, 10 10 personas había Por lo menos en el submarino tenían VHS Para divertirse Ver una película, supongo Mira, y esta Es justamente Una de las escotillas Que no podíamos abrir desde fuera Aquí tienen el televisor con el VHS Un teléfono bastante rudimentario Y supongo que Todo eso son ventiladores Porque aquí tiene pinta de hacer calorcito Hay como un doble fondo aquí Será todo el sistema de máquinas Que hay aquí dentro Bien, de momento no puedo ver todo lo que es el submarino Pero esta sala yo creo que es la que más me impresiona Que es como la que hay más mecanismos Y más manivelas hay O sea, si os fijáis Es que todos son manivelas Que cada uno hará cosas diferentes Aquí están justamente los mandos del submarino Donde pues te sientas Y con estos mandos es lo que controlas el submarino Es muy curioso ver como con estas manivelas Puedes mover él Completamente Esto es La distancia O sea, la profundidad en la que se encontraría el submarino Fijaros que justamente ahí también va otra persona Que va a sentar aquí Manejando este Este mando Que ese sí que no sé Para qué sería Es que no entiendo nada de lo que pone aquí Y esto no sé si es lo que yo pienso Pero puede ser para hablar Hola ¿Me escucháis o no? Hola Hola ¿Me escucháis por algún lado? ¿Te imaginas que O sea, que esto daba afuera Y estaba en plan diciendo hola Y se ha escuchado por toda la base He dicho que la parte anterior era La mejor era esa Pero esta Tiene más cosas ¡Buah! Este es el periscopio O sea, uff ¿Qué ha dicho? Aquí tienes la mira ¿Y se puede mirar? No sé Es un alperiscopio Pues mira si quieres hacer el parité Pero no vas a ver nada A ver, pero te sientes aquí potente Es como De ahí puedes lanzar misiles Así que ten cuidado con lo que tocas Pero aquí está El famoso Botón rojo Que no se debe de tocar Pero es muy tentador Si lo pulso Te imaginas que Que sale explotando El botón rojo Le he dado Le he dado pero está bloqueado Vale, no pasa nada Es increíble Imaginarse que todo esto Estaría lleno de gente En sus respectivos puestos Pues no sé Haciendo mediciones Cogiendo datos Porque esto es un submarino de guerra Entonces pues Tendrán aquí de todo Es una lástima Poder ver todo esto Y no comprender la mayoría de las cosas Estamos Lo que es la zona de cocinas Como veis Es súper enana O sea Es que solo cabe aquí Una persona Pero mira Tenían hasta como Frigorífico Supongo que más Que frigorífico A lo mejor es congelador Que tocha No lo habéis visto tampoco Que va, que va No he venido aquí 36 personas aquí dentro 36 personas aquí dentro 36 personas aquí dentro Es mucha gente En un espacio tan pequeño Muchísimo O sea Es un agobio Yo no aguantaría aquí 36 personas Un mes entero Dos meses O lo que sea Tenía una autonomía Me parece De 30 días 30 días el submarino Creo que sí Es mucha gente Para tan poco sitio Ah y es donde van los torpedos ¿No? Sí Y es súper increíble O sea Inimaginable Ocho torpedos Y dices que hay uno Que está No, no, no Falsa el arma Falsa el arma Parecía Ah, eso no Eso de ahí parecía un misil De lejos parecía Pero en realidad hay que viéndolo Uf, es que a ver Si hubiera aquí un misil Sería muy grave esto Y aquí sí que sí Es la zona Donde estaría el capitán Porque es un camarote Totalmente individualizado Con sus lujos Planten ahí cajones propios Sistema de ventilación Individualizado Ornamentación de madera Y un espacio Pues bastante Hawaiano Por así decirlo Con lo cual Resumiendo un poco Viendo ya más o menos Lo que es el submarino En su totalidad Justamente los primeros camarotes Que mostré Pues sería la zona Donde dormirían La gente que se ocupa De las máquinas Ya que es la zona De la cola Y pues justamente La que hemos visto aquí Pues en la que yo estoy Ahora dormiría el capitán Y justamente Ahí atrás Pues dormirían Todo lo que son Los demás Soldados Llamados marineros Marineros ¿Lo oyes? Sí, sí, es un hombre No sé si estuviera vaciando A ti Va a ser complicado salir Porque hay un barco Allá al fondo Con una luz Así que tenemos que salir Corriendo Sin que nos vean Justamente ahí Hay una embarcación Que se está moviendo Con tres personas Y llevan las luces apagadas Se está moviendo Justamente a la entrada Por donde hemos entrado nosotros Están alumbrando Con la luz ¿Ace acá? Sí, sí, vienen a cerca Vale, quedaros quietos Quietos Se están yendo, sí Pero todavía no salgáis Hasta luego Completado Vámonos 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 Gracias por ver el video.